Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos a MagiBloftK una vez más y llegamos al último vídeo de análisis de M20 en el cual vamos a ver las cartas doradas e incoloras de la nueva colección y comenzamos rápidamente con Águila Empiria por 3, 1, 2, 3 que vuela que hace que las otras criaturas que controles con la vía de volar obtienen más 1, más 1 sin la segunda habilidad, ya de por sí en limitado, por 3, 1, 2, 3 vuela estaría bien, sería una carta de Argenov suficientemente buena pero ese más 1, más 1, a las otras criaturas que vuelan, la hace bastante interesante porque precisamente el mazo azul-blanco es el mazo de las criaturas voladoras, así que en limitado, excelente, es un 4 estrellas por lo menos no es que sea un first pick, pero desde luego es una criatura que vamos a valorar un montón para limitado y para construido no creo que sea jugable por muchas criaturas voladoras que hubiese, ¿vale? o sea, es decir, creo que hay cosas mejores en limitado, pero, es verdad, en construido, pero tampoco la veo en jugable del todo en construido, a lo mejor una azul-blanca-tempo con counters, criaturillas pequeñas voladoras y tal ¿podría llegar a ver un juego esto? ¿una copia o dos quizás? ¿las cuatro? no lo sé pero en limitado, desde luego, es muy buena, en limitado, en el mazo específico es una bomba, de hecho y en construido no es del todo injugable, aunque no creo que la vayamos a ver Caballero Cadáver, por 2, 1, 2, 2, o sea, un oso, Orzop, Orzop por la combinación blanca-negra que dice que siempre que otra criatura entre en juego bajo tu control, cada oponente pierde una vida bueno, es caballero y es zombie, ojo a los tipos de criaturas que son bastante interesantes caballero y zombie, puede tener sinergias con algunos mazos, ¿vale? para limitado, está bien, para limitado es casi una criatura de relleno, realmente, ¿eh? es blanca-negra, o sea, es difícil de jugar, ¿vale? por su combinación de colores y hacer perder una vida por cada criatura que juegas tampoco es que sea una locura lo mismo le pasa en construido, es una criatura yo creo que es un poco mediocre para limitado no es injugable, es una criatura un poco mediocre para construido y no es injugable por sus tipos de criatura caballero y zombie el dibujo me mola, porque es así muy fredote, muy cutre, y me gusta pasamos a la siguiente Liche, preso de los libros, por 3 este es Dimir, ¿vale? 1-3 hechicero y zombie, ojo a los dos tipos de criaturas que también son buenos tienen sinergias con otros hechizos toque mortal y vínculo vital, ojo ya no está mal, por 3, 1-1-3 toque mortal, vínculo vital, para limitado ya es jugable, ya está bien y además hechicero y zombie, con sinergias, ¿no? y además dice que siempre que entra al campo de batalla o haga daño de combate a un jugador robas carta, descartas carta, esta carta es muy buena para limitado, o sea, ya lo juegas robas, descartas, ya hace un efecto de tipo loot, como solemos decir en construido no sé yo si es suficientemente bueno, no lo creo no creo que este sea bueno en construido pero es que además su habilidad la hace siempre que haga daño a un rival, o cuando entre en juego, o sea, es muy bueno en limitado yo creo que en construido no creo que ni siquiera un mazo de hechiceros o de zombies quisiera jugar esto, porque ya solamente pega uno por tres y no es suficientemente bueno por eso pero vamos para limitado, muy buena carta muy buena, de las mejores cartas de la colección seguramente de las doradas, quiero decir, ¿no? al menos de las infrecuentes seguimos tempestoide, relampagueante por 2-1-2-2, buena prisa bien, además es hechicero y además es elemental es que esta criatura tiene mucho potencial por sus tipos de criatura por 2-1-2-2, buena prisa, está bien el limitado es muy buena carta si tienes esa combinación de colores, claro y en construido, ya veremos en construido está bien, desde luego o sea, pocas veces en la historia hemos visto o sea, yo diría que es la única que hemos visto un 2-2-2, buena prisa por 2 de mana, nada más, ¿no? que además es hechicero elemental así que a lo mejor lo llegamos a ver yo por ejemplo el otro día en el evento anticipado jugué mazo de elementales y metí 4 copias de esto en el mazo de elementales y no fueron mal o sea, que yo creo que es una carta muy buena en limitado y jugable en construido a lo mejor la llegamos a ver sobre todo si hay mazo de elementales o mazo de hechiceros ahí va a entrar seguro y en un mazo ícet agresivo rojo-azul no lo descartaríamos a lo mejor habrá ja mono-roja de estándar de este año cuando rote estándar en septiembre evoluciona una roja-azul ícet y lleva de estos, ¿no? podría ser, no sé no lo veo mal para una baraja tipo burn Ogro rompe asedios por 4 es un 4-3 que pagando 4 destruye un arquitecto objetivo que haya recibido daño este turno esta carta en limitado es bastante buena las estadísticas están bien por 4-1-4-3 pero es muy fácil que lo por ejemplo tenga una criatura grande y que la puedas chumbloquear con alguna criatura pequeña o ataques con criaturas pequeñas y él no va a querer bloquear porque si bloquea y recibe daño en su criatura el Ogro romper asedios la destruiría así que para limitado está bastante bien para construido injugable recuperación de las parramosas es un hechizo Golgari porque es negro-verde encantamiento por 5 que siempre que una criatura controlas muera ganas una vida y robas una carta yo en limitado no sé si llegaría a jugarla sí, supongo que sí si tengo un mazo así con muchas criaturas y tal podría llegar a jugarla en limitado es que es lo que pasa siempre con estos hechizos hay que pagar 5 para jugar una carta que por sí misma no hace nada y en construido es injugable porque tiene un coste muy alto tienen que morir tus criaturas que a veces ni mueren te las exilian o lo que sea así que no en construido no es bueno pero en limitado tiene un pase en el mazo adecuado y aún así yo me lo pensaría bastante antes de jugarla quema caminos tenaz y esta es una de las cartas que hace que el mazo de elementales pueda ser viable en estándar una de ellas no es la mejor de todas pero es una de ellas por 2 es un 2-2 o sea es un oso es elemental y hace que los otros elementales ganen más 1-0 no se han atrevido a ponerle más 1-1 no sé por qué quizás era demasiado bueno el mazo de elementales si tuvieron que dejarlo en más 1-0 y luego por 4 además se dopa gana más 1-1 hasta final de turno por cada elemental que controles así que como mínimo ya gana más 1-1 si tienes más elementales pues más gana todavía es muy bueno para construido es bueno en limitado un oso con dos habilidades es muy bueno en limitado y o sea es una carta muy buena en general es buena en limitado y en construido como digo ninguna pega o sea no puede ser nada en construido bueno en construido será bueno si hay mazo de elementales y lo veremos si no hay mazo de elementales pues no se jugará y punto pero tiene potencial seguimos vanguardia de caballeros celestes por 2 es boros esta carta 1-2 vuela hay una carta de cada combinación de colores por cierto es que ahora que me fijo azorio orzo dimir icet rakdos golgari grul sí boros la siguiente es selesnia simic y luego ya son las tricolores que hay una de cada tricolor ya verás ah pues sí va a haber una carta representando cada una de las combinaciones de dos colores y de tres colores no me había fijado hasta ahora que me he dado cuenta bueno sigo vuelvo al tema vanguardia de caballeros celestes boros por 2 1-2 vuela que siempre que ataque creas una token 1-1 girado y atacando vale si fuese si pusiese el token que también fuese volador sería muy buena la carta sería buena incluso para construido pero al no volar el token el limitado no es mala esta carta yo el limitado la jugaría así seguramente sin ningún problema por 2-1-1-2 vuela no está mal que además cuando ataca pone tokens que normalmente te los van a bloquear pero no siempre así que tienes ese pequeño aliciente así que es jugable en construido perdón es jugable en limitado y en construido en construido le falta algo más le falta yo creo yo creo que le falta prisa o que el token vuele o algo para que en construido esto sea suficientemente bueno así que no creo que lo veamos en construido creo que hay muchas cosas mucho mejores que esto en construido por ese coste y esa combinación de colores además y en limitado sí está bien en limitado es jugable tampoco es la bomba pero está bien señor guerrero raíces largas por 3-1-0-5 cuya fuerza es igual al número de criaturas que controlas o sea que como mínimo por sí mismo él ya es un 1-5 porque él cuenta como criatura lógicamente así que bueno por 3-1-1-5 no está tan mal y además por cada otra criatura que controlas más todavía o sea es decir puede ser un 3-5 por 3 perfectamente normalmente en limitado en limitado va a ser un 3-5 por 3 vas a tener digamos 2-3 criaturas en mesa siempre más ella misma tal bueno pues sí va a ser un 2-5 un 3-5 un 4-5 un 5-5 incluso por 3 de maná está bastante bien y además por 5 pone tokens 1-1 esta carta bastante buena en limitado en limitado va a ser siempre ya digo una criatura con estadísticas muy buenas 3-5 4-5 que además pone tokens o sea que se hace crecer a sí mismo poner tokens es muy bueno en limitado aunque el coste es alto es cierto que es alto pagar 5 por poner 1-1 está justificado vale o sea está bastante bien es un plus es un extra es una buena carta está para el limitado para construido es injugable porque es demasiado lenta demasiado cara todas no es suficientemente buena de acuerdo para el limitado está bien para construido es injugable esta carta es la bomba arrecife despertado es la que hace que el bazo de elementales requiera color azul básicamente y además lo requiere para obtener una ventaja bestial y yo no sé si incluso en bazos que ni siquiera son de elementales o sea porque dice por 3 es 1-1 cuando entra en juego miras el top de la biblioteca si es tierra la pones directamente en juego en juego girada girada sí y si no es tierra la pones en tu mano o sea básicamente es por 3-1-1 que robas carta o robas carta o pone tierra en juego girada o sea ya es jugable por sí misma sin más por sí misma ya sin más ya es jugable en limitado y en construido su habilidad ya es buena de por sí pero es que es además cuando entra en juego o cuando cualquier otro elemental entra en juego o sea en el bazo de elementales se hace especialmente poderosa es una carta muy buena realmente la vamos a ver mucho en limitado es buena y la vamos a ver mucho en construido incluso ella misma sola sin más pero vamos obviamente vas a intentar llevar más elementales para abusar más de su habilidad ¿no? pero es que si tienes al recife y juegas el segundo la veía salta dos veces la del propio recife que estás jugando y la de recife que ya estaba o sea ojo eh ojo con el bicho este no es nada malo no es nada malo por sí mismo ya es bueno así que lo veremos jugar veremos si en la baraja simic la simic ramp entra ¿no? la simic de mass manipulation y todo este rollo la se orienta un poquito hacia elementales y este bicho entraría en ella ¿no? vale estas son las 10 cartas si efectivamente son 10, 3, 3, 6 y 4, 10 una por cada gremio que hay en M10 en M10 digo perdón en M20 y ahora imagino que tenemos otras 10 cartas con las 10 combinaciones no perdón 5 5 combinaciones de tricolores de hecho lo voy a mirar ya y así ya salimos de dudas sí efectivamente hay una de cada combinación de colores a ver si me acuerdo bien de todos los nombres vale empezamos con Rien Ángel del Renacimiento del gremio no se llaman tribus ¿vale? los tribus creo que en inglés no me acuerdo como se llaman en inglés las tribus en español lo llamaron tribus ¿vale? a las combinaciones de tres colores y en inglés había dos nombres para describirlo creo o un nombre pero no me acuerdo exactamente cuál era en inglés bueno las tribus la tribu Naya bueno eran fragmentos los fragmentos eran fragmentos eran fragmentos las de colores amigos y tribus las de colores enemigos creo o algo así es que era hice un vídeo incluso sobre ello que me estuve documentando yo no me acuerdo bien como era bueno el caso Naya por 5 un 5 o 4 vuela que las otras criaturas multicolores que controlas obtienen más 1 o más 0 esta carta para limitado es muy buena un 5 o 4 vuela por 5 es muy buena es mítica ojo y siempre que otra criatura multicolor que controlas muera regresará a la mano de su propietario al final del turno o sea es decir que hace que tus otras criaturas doradas sean inmortales no sean inmortales sino que te vuelven a la mano para construido es injugable para construido esto no hace nada básicamente por 5 son 5 o 4 vuela para construido no hace nada y en limitado es muy buena lógicamente vale esta es Mardu roja, blanca, negra hay que aprenderse las combinaciones de colores y como digo tengo un vídeo en el canal podéis buscarlo en el cual explico las diferentes combinaciones de colores de 2, de 3 colores de 4 colores que existen bueno de 4 colores solamente también hay 5 puede ser bueno estas son siempre todas las combinaciones de colores va a haber 2 colores amigos y 1 enemigo por ejemplo el rojo y el verde son amigos y el verde y el blanco son amigos entonces el verde es amigo y el rojo y el blanco son enemigos entre sí estos son enemigos por ejemplo es decir el blanco es enemigo del rojo y es enemigo del negro y el rojo y el negro son amigos así que aquí tienes 2 combinaciones amigas y aquí tienes 2 combinaciones enemigas bueno no voy a entrar en eso porque debe tener un vídeo explicando todo las combinaciones de colores los nombres y todo eso así que podéis buscarlo en el canal y me centro en el vídeo calia por 3 es un 3-3 vuela vigilancia pues ya está infinitamente mejor que este otro que cuesta 5 y es un 5-4 vuela sin vigilancia y este es un 3-3 vuela vigilancia esta carta ya esté por sí a ver para el invitado todas estas son buenas si tienes esa triple combinación de colores que es lo difícil no tener una triple combinación de colores limitada es complicado sobre todo porque en draft se suele jugar a 2 colores y en sellado si se suele jugar a 3 colores pero ya sería mucha casualidad que justo tuvieses que jugar estos 3 colores vamos a ver las habilidades extra que tiene porque de por sí ya la veo jugable en construido por 3-1-3-3 vuela vigilancia con más cosas tiene pinta de construido vamos a ver que dice la habilidad cuando entras al juego miras 6 cartas del top y puedes mostrar un ángel un demonio y o un dragón o sea es decir que podrías llegar a robar hasta 3 cartas extra de las 6 del top un dragón un ángel y un demonio y hay bastantes dragones ángeles y demonios buenos en el formato e incluso baratos de jugar y ponerlos en tu mano y ponerlos en el fondo de la biblioteca pues pero ella en sí misma ella es clérigo y es humano es lo que falla claro es que es encima a ver no me vaciléis yo veo este dibujo y ese dibujo es un ángel o es un demonio o es un dragón pero es alguna de las 3 cosas es que de hecho ella misma debería haber sido ángel demonio dragón digo yo o sea si os fijáis el dibujo es la combinación de esas 3 cosas y en cambio no clérigo humano pero donde está ahí el clérigo pero que clérigo es ese ¿habéis visto cuando hace un clérigo con alas de demonio o con alas de ángel o con alas de dragón según lo mires vale no o un humano así no esto no es un humano esa persona no es un clérigo humano esa persona eso es un bicho muy raro bueno es una pena que no se busque a sí misma pero bueno es legendaria o sea que bueno tampoco importa mucho ojo no es nada malo esta carta el limitado es muy buena solamente por ser un 3-3 buena vigilancia ya es bueno que además te va a permitir a lo mejor con un poco de suerte pillar algo más del top la mayoría de veces va a fallar pero vamos y en construido es jugable mazo de ángeles o de demonios o de dragones ya digo el problema es que ella misma no lo es así que eso le resta potencial vale omnaz centro de turbulencia para el almazo de elementales vale por 4 es un 3-3 no es mucho pero dice que cuando entra al campo de batalla hace cualquier cantidad de daño a cualquier objetivo igual a los elementales que controlas vale ella misma es elemental así que como mínimo por sí misma hace un punto de daño a cualquier objetivo ya sea criaturas planeswalkers o rivales o lo que sea jugadores y luego además tiene una segunda habilidad y es siempre que juegues una tierra siempre que entre en juego una tierra bajo tu control le pones un contador más o más uno y cuando controles 8 o más tierras encima robas cartas así que el omnaz está bastante bien el limitado obviamente el limitado es muy tocho porque el limitado este tipo de cosas son buenas más que necesitas esa combinación exacta de colores ese es el problema de esta carta para el limitado y en construido es buena y si hay mazo de elementales ese mazo de elementales pues jugará un par de copias de omnaz casi seguro vale seguimos Ketis la mano oculta por 3 es un 3-4 ya para el limitado esas son buenas estadísticas te cuesta uno menos lanzar hechizos legendarios todavía mejor para el limitado y lo hace ya bueno solamente con esto ya es bueno para construido hechizos legendarios son por ejemplo todos los Prince Walkers sin ir más lejos y además puedes todavía más cosas exiliar 2 legendarias de tu cementerio y puedes como dice ahí cada carta legendaria de tu cementerio obtiene puedes jugar esta carta desde tu cementerio vale o sea hay que pagar el coste pero la puedes jugar desde tu cementerio entonces lo malo que tiene este bicho es la combinación de colores blanca verde negra que no es precisamente la mejor combinación de colores para hechizos legendarios actualmente en estándar pero vamos es una carta que en limitado es buena por 3-1-3-4 que encima tiene cosas extra con legendarias si te salen que eso es mucho más difícil vale y en construido en torno a un mazo de criaturas legendarias o de Prince Walkers tiene su sentido este bicho así que no lo veo injugable lo vale es que fijaos que son todas míticas y no son precisamente las míticas que te quieres abrir en un sobre en un sobre te quieres abrir míticas que son buenas básicamente buenas de verdad ya me entendéis ¿no? vale ah por cierto no lo he dicho el Omnath esta combinación de colores verde azul roja es Temur ¿vale? las otras sí las he dicho ¿no? sí esta es Naya esta es Mardu esta es Temur esta blanca verde negra es que me salga la palabra Abzan azul roja blanca que es la que llegamos ahora que es Jeskai y la última verde azul negra que es Sultai bueno pues Kikar furia del viento por 4 es un 3-3 vuela que siempre que gances un hechizo que no sea de criatura pones un token 1-1 y puedes espíritu y puedes sacrificar un espíritu para ganar mana rojo el limitado está bien ¿vale? el limitado está bien en el limitado le vas a sacar menos partido de lo que puedes pensar porque la mayoría de los hechizos que juegas son criaturas pero bueno algún tokencito vas a poner así que el limitado está bien y además te puede dar mana él en sí mismo es hechicero ave tipos de criatura bueno hechicero al menos algo es vamos no es una criatura es buena para el limitado es buena lógicamente pero construido yo creo que esto es injugable creo que hay cosas mejores para poner tokens de hecho en construida actualmente pero vamos tampoco es mala del todo no sé si una jeskai querría jugar esto la verdad yarok el profanado por 5 es un 3-5 que tiene toque mortal vínculo vital ¿vale? ya en limitado solamente con esas dos habilidades por 5 un 3-5 toque mortal vínculo vital ya es jugable y dice además la habilidad cuando entra al campo de batalla bueno siempre que un permanente que entra al campo de batalla y salte una habilidad disparada por entrar al campo de batalla por ejemplo por ejemplo algo que veamos ahora si el Omnath por ejemplo sin más lejos el Omnath cuando entra una tierra en juego si tienes un Omnath eso ahí si tienes un Omnath le pones un contador más uno más uno o cuando él entra en juego mejor dicho hace daño a criaturas ¿no? vale pues con esto Dios mío me estoy liando cuando con esto lo que haría esa habilidad se saltaría dos veces a la pila bueno así que para limitado está bien no sé cuántas veces va a poder aprovechar su habilidad pocas veces realmente de habilidad de entrar en juego algo es algo y para construido es injugable no tiene estadísticas que digas esto es bueno para construido en principio y comenzamos con las cartas incoloras concretamente este artefacto que aparece aquí en las multicolores porque tiene una habilidad que es multicolor y el Magic Arena te la muestra te la muestra porque tiene habilidad de multicolor Golos Peregrino Incansable me gusta mucho esta criatura de artefacto legendaria ya lo dije en su día en el evento anticipado dije esta carta es buena está bastante chula por 5 es un 3-5 cuando entras en juego buscas una tierra cualquiera no tiene por qué ser básica puedes ser cualquier tierra y la pones en juego girada solo por eso ya es bueno por 5 es un 3-5 los más viejos del lugar os acordaréis del Simulacro Solemne y el Simulacro Solemne por 4 era un 2-2 que lo que hacía era buscar una tierra básica y la ponía en juego girada así que esto es una especie de Simulacro Solemne un coste más pero bastante más estadística lo que pasa es que el Simulacro Solemne cuando moría robaba las cartas este no pero este a cambio tiene una segunda habilidad que en un mazo pentacolor y no es imposible un mazo pentacolor sobre todo teniendo en cuenta que esto busca tierras en sí mismo exilias las 3 primeras cartas de tu biblioteca y las puedes jugar gratis eso sí la habilidad cuesta 7 cuesta 7 en total pero es bastante factible en un mazo orientado a golos a este bicho en particular conseguir esos 7 de mana esos 5 colores distintos es decir no digo que se vaya a jugar ¿vale? o sea no digo que esto se vaya a jugar seguro pero digo que tiene potencial y que es mejor de lo que puede aparecer en principio el limitado es bueno el limitado es bueno porque es un 2x1 por 5 es un 3-5 bueno estadísticas mediocres pero te busca cualquier tirada por el juego es incolor típica partida del limitado que te has quedado atascado de maná de colores o de lo que sea te va a salvar la vida en ese sentido y eso sí la segunda habilidad del limitado es prácticamente imposible de conseguir pero si tienes un mazo pentacolor el limitado que no es imposible se convierte esto en victoria prácticamente si no te lo matan es legendario así que nunca vas a querer llevar 4 copias de él pero ¿qué os parece en algún mazo multicolor un par de copias de esto? podría ser jugable o 3 copias podría ser jugable no lo quiero descartar del todo porque no me parece tan malo el limitado es jugable de por sí por 5-1-3-5 que buscas una tigra vale jugable y en construido potencial vale seguimos vamos a los artefactos bueno resto de cartas incoloras mejor dicho porque hay artefactos coloros hay cartas incoloras que no son artefactos vale entonces hemos empezado con las doradas y ahora estamos viendo las incoloras que en su mayoría van a ser todas artefactos vale sí es cierto pero no tiene por qué bolsa de contención por 1 artefacto siempre que descartes una carta exilias esa carta de tu cementerio vale o sea no te deja tener cartas en el cementerio te las va exiliando ¿no? puedes pagar 2 girarlo robas carta descartas carta bueno una habilidad que está que está decente no es que sea la mejor habilidad del mundo porque primero tienes porque bueno tienes que pagar 2 para ello pero no está mal robar y luego descartar pero aquí viene la gracia pagando 4 girándolo y sacrificándolo regresas todas las cartas exiliadas a la mano de tu cementerio a la mano o sea las que exiliaste de tu cementerio las devuelves a la mano esta carta en limitado es buena yo en limitado la jugaría seguro 100% porque es un buen drop de primer turno de primer turno no sueles jugar nada en limitado entonces empiezas con esto va a bolsa de contención vale, perfecto empiezas a robar y descartar por tanto vas siempre mejorando tu mano y luego a partida avanzada dices ah sí mira y además todo lo que caiga en tu cementerio o sea todo lo que puedas descartar tu mano al cementerio también lo vas a poder regresar así que en limitado yo la veo que es una carta buena en limitado la jugaría seguro seguro recuperas todo lo que te descartaste es que es buena es que en limitado es ventaja de cartas pura y dura ¿no? y en construido tampoco es mala ojo en construido se puede construir un mazo en torno a ella de hecho la carta es rara será por algo ¿no? así que la veo jugable bien jugable bastante jugable en limitado la jugaría si la tuviese seguro casi seguro en 100% en todos los mazos y luego en construido en el mazo adecuado sobre todo tenemos que aprovechar un mazo que podéis abusar de ella pero en construido también la veo jugable interesante jaula del cabatumba reedición muy importante ¿vale? es la carta por excelencia contra cementerios una de las cartas por excelencia contra cementerios porque hay muchísimas cartas contra cementerios lo que pasa es que esta la ventaja que tiene es que es súper versátil porque es incolora entonces la puede jugar cualquier color cualquier mazo y solo cuesta uno súper barata dice las cartas de criatura de los cementerios y las bibliotecas no pueden entrar al campo de batalla bueno también es contra cosas que entran directamente desde la biblioteca que las hay y además los jugadores no pueden lanzar hechizos desde los cementerios o desde las bibliotecas ¿vale? entonces es excelente contra muchos de los mazos de cementerio ¿vale? por ejemplo a los fénix no, por ejemplo a los fénix no les hace daño ah sí, sí, sí les afecta sí, la primera parte no me hagáis caso se me ha ido la olla sí, el fénix entra directamente desde el cementerio por tanto esta carta lo evita ¿vale? o sea en estándar ya tiene utilidad y además seguro que en algún momento de la historia en estándar tendremos algo también de criaturas que entran desde la biblioteca o cosas por el estilo así que genial Jaula del Kabatumba es una carta de banquillo muy buena pero pero la pegas esa ahora mismo en estándar pues tampoco hay muchas sinergias con cementerios o con bibliotecas así que quizás a lo mejor ni la vemos en los banquillos ¿no? claro, muy buena la carta en sí llave múltiple artefacto incolor hay muchas llaves en la historia de Magic todas hacen cosas interesantes vamos a que hace esta por uno la giras y endereza otro artefacto objetivo generalmente en la historia de Magic hay artefactos que dan maná más maná de uno por ejemplo que dan dos o que dan tres así que con la llave múltiple estás generando maná extra digamos o artefactos que al girarlos hacen cosas muy tochas si los puedes enderezar y volver a activar su habilidad o combos pues eso esta carta se hace muy buena en combinación con eso o pagando tres y girándolo la criatura objetivo no puede ser bloqueada este turno así que el limitado el limitado no es injugable del todo si tienes más artefactos y hay algún artefacto bueno entre los artefactos que tienes es jugable ¿vale? es jugable en limitado es jugable esta carta yo creo y en construir en el mazo adecuado de artefactos pues es buena claro así que bueno es una carta a tener en cuenta martillo colosal por uno más diez más diez es un equipo que da más diez más diez a la criatura equipada y bueno si esa criatura volaba pierde la habilidad de volar no importa mucho si ganan más diez pero bueno lo han hecho para que las voladoras no tengan el camino tan fácil pero cuesta ocho de equipar ese es el gran problema cuesta solamente uno de jugar y ocho de equipar ¿cuál es la idea? la idea es combinar esto con algún hechizo que equipe automáticamente a la criatura gratis actualmente en estándar creo que no hay nada pero en otros formatos más antiguos en Magic Presencial en Magic Arena no pero en otros formatos más antiguos sí que hay muchas cartas que pueden equipar gratis algo entonces claro lo juegas por uno lo equipas automáticamente toma más diez más diez ahí ya sí que es peligrosa esta carta en construido en estándar actualmente en Magic Arena es irrelevante y no es bueno ni en limitado ni en construido salvo que se me haya pasado algo por alto y en estándar ahora mismo tengamos algo de equipar que yo creo que no arco perfora corazones por dos otro equipo que siempre criatura equipada ataque hace un punto de daño a otra criatura objetivo controla a su jugador defensor la veo mala tanto para construido como para limitado no es que es solo un daño y tiene que atacar tu criatura demasiado poca poca historia vale para una carta gastas una carta en hacer un daño a una criatura solo si tu criatura equipada consigue atacar bueno o sea demasiado rebuscado pocas criaturas aguantan uno en este formato así que nada no la veo buena ni en limitado y por supuesto mucho menos en construido que requiere demasiado lenta demasiado todo en construido otra edición super importante capataz de acero lo han estado jugando este bicho desde hace muchísimos años las barajas affinity y en los antiguos formatos vale y actualmente en estándar el problema es que no hay casi criaturas artefacto pero si la subiese esta criatura sería 5 estrellas en ellas bueno por si misma ella crece vale para limitado no es un 0 a la izquierda el capataz de acero para limitado es jugable si tienes más criaturas artefacto genial si solo tienes él tampoco es tan malo en un par de turnos es un 3-3 vale lo vas girando lo vas sumando contadores pero eso lo pone a sí mismo entonces el limitado es jugable bien construido sería muy bueno si hubiese criaturas artefacto que de momento no hay un mazo de criaturas artefacto porque no hay criaturas artefacto buenas en estándar ahora mismo vale lo mismo sale en septiembre y sale mirodin otra vez un nuevo mirodin y hay mil criaturas artefacto a lo mejor es precisamente el presagio o la pista de que va a salir mirodin en septiembre otra mirodin nueva de artefactos no lo creo no lo creo porque además sería casi hasta temerario pero bueno frasco de fuego dragón por 2 pagas 2 lo giras hace 2 puntos de daño ahora que otro objetivo una carta mediocre para limitado es jugable porque al menos es un removal pero mata muy poquitas cosas y cuesta 4 al final en total y en construido es absolutamente injugable pagar 4 para hacer 2 años a una criatura hacha de saqueador equipo que da más 2 más 0 este equipo en limitado es bueno sobre todo en mazos con criaturas voladoras o criaturas pequeñas tiene así una forma de poder potenciarlas y atacar con ellas vale entonces en limitado es jugable no lo jugaría en cualquier mazo pero sobre todo en mazos de criaturas pequeñas o criaturas voladoras le haría un huequecito y en construido injugable demasiado o sea construido siempre ya sabéis que esperamos mucho más habilidades que realmente impacten de verdad en el juego normalmente vamos prísmico por 2 es un 2-1 bueno por debajo incluso de un oso pero puedes pagar 2 incolores y agregar un mana de cualquier color no es injugable del todo en limitado porque si tienes un mazo con combinaciones de colores complicadas y quieres poder jugar todas esas cartas pues vas a jugar el prísmico pero es muy poco probable que tengas a querer algo así el caso es que en limitado es remotamente jugable es un relleno también de criaturas por 2-1-2-1 pero en construido es injugable obviamente caballero de diamante por 3-1-1 vigilancia cuando entra al juego eliges un color y siempre que lances un hechizo de ese color le pones un contador más 1-1-1 yo en limitado lo jugaría porque es fácil que en un par de turnos tengas un 3-3 un 4-4 y luego puedas seguir creciendo además tiene vigilancia no es tan malo así que en limitado lo jugaría como criatura de relleno sobre todo si sobre todo si el mazo es de un único color o digamos que tiene mucho peso en un color en particular si la mayoría de hechizos son de un color en concreto digo venga va juego el caballero de diamante si tengo un mazo bicolor muy variado o tricolor ya sí que no lo jugaría nunca en limitado y en construido yo creo que esto es injugable o sea no no creo que esto en construido sea jugar en ningún sentido así que limitado bueno en limitados puede ser jugable y en construido yo creo que no canasta simplona por 3 es 1-2-2 que da mana de cualquier color al girarlo ya es bueno en limitado ya he dicho cualquier bicho que de mana en limitado lo digo siempre va a ser bueno y este está bien para limitado por 3 es 1-2-2 que da mana está guay y además puedes girarlo también según habría para que la criatura de objetivos sea de un color o colores de tu elección generalmente habría que no suele valer para nada pero puede valer para algo porque además hay hechizos o sea es un painter un pintador colorea de cualquier color algo y eso puede ser bueno porque hemos visto que en este set hay hechizos que solamente hacen objetivo a cosas de un determinado color así que puedes colorearlas con la canasta simplona y usar ese hechizo sobre ellas para matarlas o lo que sea así que es una criatura en limitado bastante buena que te da opciones y en construido en principio es injugable rescatador de las ruinas por 3 1-2-1 que ya está por 3-1-2-1 caca pero puedes sacrificarlo y entonces si lo haces eliges un permanente de tu cementerio que haya ido al cementerio ese turno y lo regresas a tu humano yo diría que es casi injugable en limitado e injugable en construido o sea no jugar por 3-1-2-1 que solo cuando muere tu criatura un permanente tuyo puedes sacrificar esto para recuperarlo y ponerlo en tu mano o lo regresas al campo no lo regresas a tu mano si es que no lo veo injugable prácticamente en limitado o sea yo no querría jugar esto en limitado básicamente nunca hay un construido igual y parte final ya estamos llegando al recta final del todo de M20 varita retributiva por 3 artefacto pagas 3 adicionales la giras y hace un punto de daño a cualquier objetivo cuando va a un cementerio hace 5 daños a cualquier objetivo este artefacto sería jugable en limitado a ver de por si yo creo que es insuficiente hacer un solo daño no es suficiente no lo jugaría por si mismo pero si tengo un mazo con el cual puedo sacrificar artefactos de alguna manera y hay algunas cosas en este formato que te permiten en esta M20 que te permite sacrificar artefactos en ese caso si lo metería porque hacer 5 daños a cualquier objetivo si tengo algo de sacrificar artefactos está guay puedes matar a una buena criatura puedes matar al rival con esto no está mal entonces la carta es yo creo mala es mala en general pero es jugable si tienes algo de sacrificar artefactos y han construido obviamente esto es injugable yo creo que han construido es injugable siguen con esto es injugable vital de los ancestros por 3 artefacto cuando entras al campo de batalla eliges un tipo de criatura y ese tipo de criatura obtiene más 1 más 1 está guay es un efecto cruzada para un tipo de criatura concreto por 3 lo giras miras 3 criaturas de tu biblioteca y puedes poner una carta de criatura de ese tipo en tu mano vale la carta en sí en limitado está bien en limitado está bien porque en limitado este formato además este M20 en particular o vas a llevar un mazo con muchos trasgos o con elementales o con algo con zombies entonces esta carta es jugable si llevas muchos tipos de algún tipo de criatura concreto muchas criaturas de algún tipo de criatura en concreto como estoy diciendo entonces es jugable en limitado si llevas unos cuantos trasgos o unos cuantos zombies o unos cuantos elementales ya está te metes esta carta va bien va bien está bien alguna carta vas a robar no muchas pero alguna vez vas a robar pagando 3 y girándola y además dopa a ese tipo de criatura si no llevas muchos de algún tipo de criatura en concreto o lobos también que no me he acordado no merece la pena pero en general en este M20 casi seguro que te va a merecer la pena y en construido en construido es que cuesta 3 en construido no es injugable construido es jugable mazo de goblins o mazo de zombies o lo que sea a lo mejor una copia de esto o dos no lo sé no es injugable desde luego es posible que los mazos lo lleguen a jugar los mazos tribales de construido si es que los hubiere ¿vale? seguimos busca patrones que aún no lo sabemos porque eso es cosa del futuro ¿no? bueno busca patrones por 4 es un 3-3 que cuando entran en juego puedes buscar una carta con el mismo nombre de otra criatura que tengas ya en juego vale en limitado es jugable en limitado es jugable porque por 4 es un 3-3 de relleno y cabe la posibilidad de que tengas varias copias de alguna carta de tu mazo y que puedas buscarte otra más entonces en ese sentido casi seguro a ver no es jugable si no llevas al menos dos o tres copias de un par de cartas o sea que tenga por lo menos dos cartas dos copias de cada una de ellas ¿no? en ese caso si ya lo metería pero si no tengo claro si no tienes varias copias esta carta es injugable si no o sea es si tienes varias criaturas varias copias de cada una de ellas ¿no? para limitado entonces bueno en esas situaciones esta carta se hace muy buena bastante mala claro lógicamente y en construido es injugable totalmente porque requiere tener otras requiere demasiadas cosas y es un por 4 un 3-3 ya está es injugable en construido cofre de adivinación por 4 pagas 1 lo giras eliges un nombre de carta y muestras la primera carta de tu biblioteca si has acertado sacrificas el cofre y robas 3 cartas y activas esta habilidad solamente cuando puedas lanzar un conjuro no entiendo esta carta ¿por qué es tan mala? es malísima ¿vale? o sea decir es que requiere tantísimo solamente lo puedes jugar como conjuro cuesta 4 y luego cuesta 1 girarlo eliges un nombre de carta hasta que aciertes hombre pero es que cuando aciertas lo sacrificas es que ni siquiera se queda en mesa si se queda en mesa dices vale pero es que encima tienes que lo pierdes robas 3 vale sí pero has pagado 5 para robar 3 ya si acaso algún día en tu vida vas a robar 3 salvo que tengas trucos o algo para poder poner esas cartas en el top eso ya sí que es otra historia ¿vale? en limitado si tuviese varias opciones de poner cartas en el top que no las hay o sea hay muy pocas muy pocas opciones de poner cartas en el top en ese caso podría llegar a jugar esto para robar 3 pero has perdido una carta por el camino pagando 5 es que no es buena es que pagando 5 quiero robar 3 cartas y punto ¿no? sería lo suyo y para construido demasiado lento aunque en construido es precisamente donde sí podrías elegir un poco lo que tienes en el top y podrías sacarle más partido pero yo digo el problema es que tienes que sacrificar esto es que el cofre se muere y encima solamente lo puedes usar como conjuro ni siquiera velocidad instantánea que será lo chachi así que una carta injugable en limitado injugable en construido no quiero decir que sea buena jamás no me parece buena y luego saldrá un mazo de combo que comba con esto y me tragaré mis palabras vale pero en principio no creo que sea jugable forja mística por 4 un artefacto que dice que ah vale este es el nuevo frenesí experimental pero es incolora puedes pagarlo en cualquier mazo puedes mirar siempre cuando tú quieras tú la carta del top tu ponente no la ve pero tú sí la puedes mirar cuando quieras vale dice que puedes lanzar esa primera carta del top si es un artefacto o una carta incolora que no sea tierra vale esto es claro esto lo limita a un montonazo es un frenesí experimental pero solamente para cartas incoloras que no sean tierra con la ventaja de que puedes seguir jugando las cartas de tu mano no como el frenesí experimental también puedes girar pagar una vida girar el artefacto este pagar una vida y entonces exilias la primera carta de la biblioteca para quitarla de en medio para buscarte artefactos a ver si al final hay un mazo de artefactos en estándar la carta esta entraría de cabeza en él vamos sería brutal en ese mazo de hecho sería bestial de hecho la carta es buena de por sí en mazos de artefactos en general va a ser buenísima esta carta siempre si no hay mazo de artefactos pues no la veremos jamás pero ojo y si saliese Mirodin en septiembre de nuevo y si saliese otro nuevo Mirodin ¿qué pasaría? esta carta sería tochísima claro igual que el artefacto que vimos antes este de aquí el capataz de acero bueno pero eso no creo que ocurra así que seguramente esta carta no verá juego y en limitado en limitado en limitado no sin jugarlo del todo pero requeriría que llevase varios artefactos ¿vale? unos cuantos para que yo quisiera jugar esto en mi mazo del limitado por lo menos 6 o 7 artefactos ¿vale? con 6 o 7 artefactos digo venga va vamos para adentro con esto si no seguramente la dejaría fuera rapaz de metal forjado por 4-1-2-1 vuela daña primero jugable de relleno para limitado de relleno y para construido injugable golem de piedra por 5 un 4-4 lo mismo de relleno para limitado no querría jugarlo salvo que tuviese por ejemplo una forja mística o el capataz de acero este de aquí hombre si tengo ese tipo de cosas en limitado pues ya si me metería el golem de piedra pero si no en principio sería muy muy de relleno esta carta en un mazo sería muy mala señal de que tu mazo es muy mala y en construido obviamente esto es injugable y por último y así acabamos el análisis completo de M20 me lo he pasado bien la colección es muy buena la verdad es que me gusta bastante y va a dar va a dar juego en limitado parece que tiene buena pinta y va a dar juego en construido golem meteoro reedición de M19 una carta que es buena en limitado y que en construido es jugable es jugable si tienes formas de ponerla en juego o es un mazo de artefactos o tal el golem meteoro entra cuando entra en el campo de batalla destruye un permanente que no sea tierra que controla un oponente y por a ver lo malo es que por 7 solamente es un 3-3 pero que sea un 3-3 que sea criatura tenéis que entenderlo como un plus es una criatura pues mejor tú lo que quieres es destruir permanentes por 7 7 de cualquier color se lo puedes meter en cualquier combinación de colores es un un hechizo que destruye un permanente si tienes inicia con algo lo vas a poder jugar gratis desde la mano porque es un artefacto por lo que sea además de ser criatura lo de ser criatura es un plus un extra es una carta que en el limitado es buena si tienes un mazo capaz de llegar a mana 7 a 7 de mana fácilmente y tal vas a metértelo seguro si tienes un mazo muy rápido con pocas tierras con una curva de mana baja pues no vas a meterte el golem de meteoro pero en general en general casi cualquier mazo del limitado suele meter el golem meteoro vale al menos en M19 se hacía y en M20 si el formato no es muy rápido el golem meteoro entrará en todos los mazos en los que pueda entrar y como digo en construido tampoco es injugable con sinergias concretas y aquí terminamos el análisis de M20 que ha sido una pasada yo me lo he pasado genial el apoyo a los vídeos ha sido increíble os tengo que dar las gracias la cantidad de visitas del canal es que van creciendo dentro de pocos días el canal dentro de unas semanas el canal cumple su primer año de vida y vamos a estar cerca de 2000 suscriptores creo que está bastante bien dado que hemos empezado de cero a absoluto el año pasado a finales de julio dije voy a grabar un vídeo para subirlo a youtube de magic e incluso incluso yo que se vídeos guarrísimos que si los si vais ahora hacia atrás en el tiempo vídeos que tienen 3 visitas o 10 visitas o 15 visitas y cosas así muchísimos y siguen así porque nadie ha vuelto hacia el pasado a verlos y no entréis por favor porque ahora me dan vergüenza verlos porque son malísimos pero este año ha sido un año casi año vale a finales de julio principios de agosto cumplimos el año creo que el primer vídeo es de veintitantos de julio de 2018 pero digo es que ni los contaría porque esos primeros 2 o 3 meses los vídeos los veían 3 personas o nadie o sea a lo mejor esas 3 visitas eran las mías de entrar a ver si alguien había entrado a verlo entonces ya digo esos primeros 2 o 3 meses ni los contaría pues son muy malos además pero vamos si queréis entrar a verlos podéis entrar a verlos hay alguna cosa curiosa también hay unos vídeos de sandalar que nadie ha visto de hecho a lo mejor tengo que traer otra vez la serie de sandalar para que los más novatos conozcáis lo que es sandalar y lo que significó y lo que sigue significando para muchos sandalar es la pasada es una pasada bueno entonces lo que digo que el canal ha crecido muchísimo ya estamos cerca de esos 2.000 suscriptores en un año y creo que es un éxito teniendo que tal como digo que empezamos de cero absoluto el canal un día sin más subí un vídeo y así durante muchos días y muchos meses hasta que esto empezó a crecer y ya sabéis que en estas últimas semanas o los últimos 2 o 3 meses el canal ha pasado de 400 suscriptores 300 o 400 a casi 2.000 en nada de tiempo eso significa que va muy bien la cosa y que sobre todo gracias a vosotros vuestro apoyo incondicional del canal sé que también es parte mía por el trabajo constante porque me lo decís en los comentarios lo leo y lo veo todos los días vídeo y además me gusta si es que mientras me guste yo me lo paso bien haciéndolo y el día que no me guste se va a notar y voy a dejar hacerlo obviamente y es lo que pasa con los creadores de contenido hay gente que sigue y les ves que están a disgusto hay creadores de contenido que ves que no les gusta lo que están haciendo que lo hacen porque subir contenido porque me da este vídeo me ha dado un dólar porque es lo que dan los vídeos de youtube por cada mil visitas un dólar más o menos o sea no es por dinero obviamente así que el tiempo que dedicas fíjate este vídeo van 40 minutos he ganado un dólar por 40 minutos de trabajo y eso porque ahora empiezo a ganar algo porque hasta los mil suscriptores ni siquiera te paga youtube nada pero ahora ya dices mira un dólar si fuese por ese dólar no la haría claro pero hay gente que la ves ahí a disgusto haciendo cosas que no le gustan solamente por ese dólar esos dos dólares bueno ya si tienes 100 mil visitas pues son 100 dólares claro ya es otra cosa entonces los ves a disgusto por 100 dólares una hora de trabajo por 100 dólares que no está mal 100 dólares por la hora está bien yo los querría para mi trabajo 100 dólares la hora y vosotros también la mayoría quien gane más de 100 dólares la hora quien sea Cristiano Ronaldo y esté viendo este vídeo y gane más de 100 dólares la hora pues estará encantado bueno me enrollo me voy por las ramas el caso es que os quería dar las gracias y decir que el canal va súper bien que tengo proyectos para el año que viene quiero hacer una página web nueva no sé muy bien qué dominio coger tengo el problema de coger el dominio MagicBlog a secas o MagicBlog.tk en un principio yo quería que fuese MagicBlog.tk el dominio porque es el dominio original de la web que yo tuve hace muchísimos años allá por principios del 2000 y yo quería que fuese un homenaje a aquel proyecto que hice hace tantísimos años que también tuvo fue muy grande también aquello fue muy bonito y quería hacer un pequeño homenaje pero no he podido coger el dominio MagicBlog.tk entonces el canal se llama MagicBlog.tk y no tengo el dominio .tk tenéis MagicBlog.tk.com que es el que pude coger entonces me estoy planteando si reinicio el proyecto de la web y cojo un MagicBlog.tk MagicBlog a secas como veis ya el nombre justo aquí debajo de mi careto he dejado MagicBlog a secas porque quiero que sea MagicBlog entonces no sé coger un MagicBlog.algo MagicBlog.es creo que está disponible un .gg good game por cierto o algo progestido o entonces no sé muy bien qué voy a hacer pero quiero hacer una web un portal digamos de encuentro ya digo el MagicBlog.tk.com ahora mismo además he dejado de actualizarlo porque aunque tenía visitas me di cuenta de que no tenía mucho sentido simplemente lo único que estaba haciendo era subir ahí un enlace al vídeo que hay en Youtube entonces no le veo mucho partido a eso y además como tengo el otro canal dedicado a Clash Royale quería hacer una plataforma un poco MagicBlog más genérico que diga mira este es el contenido de MagicBlog este es el contenido de Clash Royale me gustaría subir contenidos otros tipos de contenidos aquí no este canal es de Magic y solamente va a haber Magic me da mucha rabia los canales que tienen contenido variado de varios juegos a mí no me gusta y sé que a mucha gente no le gusta y por eso aquí nunca va a haber contenido que no sea de Magic por eso he hecho un canal distinto para Clash Royale y si hago otro juego o otros juegos va a ser en otros canales por ejemplo estoy jugando mucho ahora al Teamfight Tactics el autochess de League of Legends estoy jugando mucho a eso y me gustaría subir vídeos de eso pero si lo hago haré otro vídeo específico para eso o ya veré que hago entonces por eso digo que lo del proyecto para el año que viene de una nueva web nuevos canales tal lo tengo ahí pendiente me gusta mucho crear contenido ya lo sabéis además sabéis que tengo varios canales de Youtube y no solamente de juegos sino también de cosas serias pero un canal educativo que se llama solopapeliboli.com que tiene mucho éxito que es de matemáticas de microeconomía macroeconomía esas cosas y tiene bastante éxito y me gusta bastante crear contenido porque me gusta la educación soy profesor es mi tarea es mi trabajo y me gusta transmitir lo que sé y es lo que pasa hay gente muy buena jugadores muy buenos que suben vídeos a Youtube buenísimos de mazos está por ejemplo Seth Manfield o gente así o Reed Duke pero son malos comunicadores son aburridos y tal y aún así bueno tienen muchas visitas porque son los mejores jugadores del mundo de Magic y son buenísimos y ves unos vídeos sin partidas sin un solo fallo jugadas a la perfección con cosas que no te habías pasado la cabeza en la vida y ves mis vídeos y ves vídeos con fallos con malas jugadas pero creo que a cambio compenso con con la parte de comunicación que falla a Seth Manfield o a Reed Duke que son muy sosos y muy secos entonces bueno por eso digo que me gusta mucho crear contenido y por eso tengo canales y por eso me gusta crearlos y hacerlo y obviamente por dinero no es porque ya veis que los vídeos dan eso no dan dinero de hecho a veces mil visitas no dan ni siquiera un dólar la mayoría de las veces al menos en España o en países latinoamericanos igual menos todavía en España dan cerca de un dólar y en Latinoamérica dan pues menos todavía bueno el caso es que no es por dinero obviamente y es porque porque me gusta me lo paso bien o sea yo podría estar jugando Magic Arena yo solo aquí en mi casa cuatro horas al día pero ¿qué prefiero hacer? prefiero grabarlo y os lo cuento me divierto os divertís hacemos una comunidad ¿sabes lo que pasa? cuando volví a Magic yo juego a Magic a ráfagas ¿vale? o sea jugué a finales de los 90 a principios de los 2000 a 2010 a mediados de los 2010 2014 15 tal a ráfagas y volví al año pasado en julio y dije en cuanto volví que acaba de salir M19 por cierto porque fue en julio dije voy a hacer un canal igual que el MagicBlog que tuve al principio MagicBlog.pk de los orígenes de Magic de mis orígenes en Magic a principios de los 2000 y tal que hice el primer canal no porque tuve aunque hay algún vídeo por ahí en Youtube del MagicBlog de K original algún vídeo en Youtube queda por ahí los de mi canal los borré porque no quería que estuviesen pero mi compañero con el que los hice los tiene subidos todavía podéis buscarlos por ahí si buscáis ¿cómo se llamaban? videopodcast creo que se llamaban videopodcast MagicBlog o algo así eso fue mi primera incursión en Youtube pero ella sí que no tenía pensado hacer nada o sea creo que subió en el canal de mi compañero que con el que grababa mi amigo con el que grababa los vídeos creo que él subió las tomas falsas y los míos los borré los borré porque ella sí que me daban demasiada vergüenza porque imaginad un vídeo de Youtube de hace de hace 10 años o de hace 12 años lo que era Youtube las cámaras que teníamos una cámara guarrindonga no había cámaras en los móviles hace 10 años o 12 años ¿vale? entonces estaba grabado con cámara de fotos mala digital ¡buah! terrible y el contenido era terrible y grabado ahí en casa con un fondo terrible ¿no? este fondo que tengo los cables de contenido se lo curran un montón yo no me lo he currado es el fondo es la habitación de mi despacho en el cual pues tengo mi Doraemon y el Doraemon tiene la cabeza tan gorda que le da una imagen al fondo sé que le da imagen y además en este lado no en este lado de aquí hay un espejo lo cual hace queda bien queda bien el fondo sé que no queda mal del todo sé que podría estar mejor pero en los vídeos aquellos viejos tienen un fondo terrorífico además estaba viviendo yo en un piso compartido ahí casi tercermundista todo bueno no lo veáis no lo busquéis por favor bueno el caso es eso no sé me he enrollado un montón y he dicho un montón de cosas de creación de contenido de canales YouTube de comunicación de mil cosas porque bueno quería acabar la serie y digo ya que hemos acabado esta serie de vídeos seis vídeos dedicados a M20 explicando analizando la colección completa seis vídeos seis horas prácticamente dedicando dedicados a esto me he ganado seis dólares con estas seis horas bueno no depende de la cantidad de visitas que tengan o sea si tienen cien mil visitas pues serían seiscientos dólares pero no las tienen así que no es por dinero vuelvo a repetir el dinero nada además ¿qué ocurre con el dinero? porque el dinero te lo acabas gastando en esto bueno en las gemas que alguien me dijo ah tienes veinte mil gemas que envidias sí sí claro cien euros cien euros ahí o sea me he gastado todos los dineros de los próximos seis meses del canal y además ya me he gastado tres mil cuatrocientas gemas en la del dominio ¿no? tengo que ponerlo a jugar ya que tengo que aprovecharlo por cierto una cosa por si no lo sabíais el dominio el dominio mejor dicho el game pass este el master y pass puedes pagarlo a final de temporada o sea es decir dices uy es que no sé si voy a jugar y tal entonces puedes no pagarlo vas subiendo todos estos niveles te van dando estos premios pobres y al final de la season dices wow he llegado al nivel 100 genial entonces al final de la season puedes decir pues me pago el master y pass y si te lo pagas te dan todos te dan retroactivamente que se dice todos los premios que no has cobrado del master y pass todo esto te lo darían también así que el truco es no pagarlo desde el principio ¿vale? yo lo he pagado desde el principio porque no sabía ese detalle lo han dicho después básicamente y además lo quería tener desde el principio pero vamos que lo podéis pagar al final del todo cuando llegue septiembre justo antes de que salga la próxima colección el último día podéis si queréis pagar el master y pass de 3400 gemas y automáticamente os devuelven 2000 de esas 3400 gemas porque aquí hay 2000 gemas en premios y un montonazo de premios que merecen muchísimo la pena la verdad es que está súper bien lo que pasa es que si lo pideis desde el principio desde el principio tenéis el gatete ¿vale? y el gatete que está en la mesa de juego y además también tenéis el vamos a mirarlo me da vergüenza enseñar mi perfil porque no estoy en mítico ni muchísimo menos y el avatar de Chandra que podéis ver aquí bueno esto dije la última vez la próxima vez que veáis esto me vais a ver en mítico mentí es que no he jugado nada en el mes de junio como tengo muchísimo trabajo por las clases de profesor y tal y tal y estoy súper liado creando contenido no estoy jugando nada de ranker ni de competitivo ahora si me pongo ya este mes de julio si este mes de julio lo subiré a mítico los dos tanto límite como construido y eso ¿vale? bueno espero que os haya gustado la serie espero que os haya gustado el vídeo que habéis pasado bien yo me lo he pasado genial me he divertido un montón y nos vemos en el siguiente vídeo ¡hasta luego! ¡hasta luego!